El predicador se aburre, los dados solo salen una vez Los trucos del mago se descubren, las brujas ya no creen en el poder Unos son el yin y otros son el yang, y aunque no te olvides de tus barrotes Nos vendría bien ponernos a bailar, la antigua danza del peyote Pero Dios, pero Dios, sigue siendo tu anzuelo colgándote el cielo Pero Dios, pero Dios, sigue siendo tu anzuelo colgándote el cielo Y el oráculo sabe lo que pueda pasar Ni las líneas en el mapa de tus manos Y a falta de fe la gente suele inventar talismanes embrujados La lluvia apagó la hoguera del chamán La bola de cristal ya no dice nada Y los chicos de hoy no saben a dónde van Soñando con llegar a Irvana Pero Dios, pero Dios, sigue siendo tu anzuelo colgándote el cielo Pero Dios, pero Dios, sigue siendo tu anzuelo colgándote el cielo Yo he visto al bien con los ojos del mal Como un ciego feliz en la oscuridad Nena, no sé lo que va a pasar Si la mentira se disfraza como la verdad Si la mentira se disfraza como la verdad Pero Dios, si la mentira se disfraza como la verdad Unos son en ti y otros son en ella Si la mentira se disfraza como la verdad 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 Pero Dios, yo creo que la mentira se disfraza como la verdad Gracias por ver el video.